San Gregorio de Niguas, aquí estoy visitando a mi amigo Jorge Calera, que es el alcalde de acá de esta localidad. Un placer estar por aquí Miguel, nos sentimos muy emocionados con tu visita aquí y apoyándonos en la puesta en funcionamiento, la inauguración de un nuevo cementerio que hoy le estamos entregando al municipio de San Gregorio de Niguo. La gente está loca contigo hermano porque cada día tiene diferentes obras, veo que está remunerando también el ayuntamiento y ese cementerio que hoy va a dejar en funcionamiento, ¿en qué consiste ese cementerio? Bueno nosotros teníamos, cuando llegamos, tú sabes que por motivo de la pandemia todos los alcaldes asumimos en un momento muy difícil para el país y el mundo. Una de las preocupaciones muestra era que en ese momento tan difícil no teníamos donde enterrar a nuestros municipios y a nuestros hermanos que fallecían. Era una situación incómoda para nosotros y de impotencia, ya que tenemos dos cementerios aquí en el campo urbano, pero los dos ya están rebosados. O sea, no hay forma, no había forma como enterrar a nuestros hermanos que fallecían y esa situación me llevó desde que asumimos, tanto nosotros como el Consejo de Regidores, la misión de la misión de nosotros era construir un campo santo con la característica que requieren estos nuevos tiempos. Y ahorita cuando estemos allá, vamos allá en un poco de un minuto para allá, te vas a dar cuenta de las características que tiene este nuevo campo santo que le estamos entregando hoy al municipio de San Gregorio de Niguo. ¿Cuántos municipios tiene esta ciudad? En el último censo que tuvimos en el 2010, estábamos alrededor de 41.000 habitantes, ya hoy a la fecha estamos sobrepasados. Gracias por ver el video. Y señores, muy buenas tardes. El Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Niguo le da la más cordial bienvenida a la inauguración del Cementerio Municipal Brisa del Cielo. Porque ahora el parroco ha tenido que salir urgente y ha venido precisamente la circunstancia de que yo tenga que ver precisamente la bendición del cementerio. Ese cementerio que de verdad ha esperado, ha esperado 30 años este acto que yo esperaba haberlo hecho. Pero que no, que no, no, no venía, no llegaba. Y por fin ha llegado. Nos acompaña a nuestra amiga y hermana Pura Casilla. Saludar a un hombre que, aunque es el enlace de nosotros los alcaldes, San Gregorio de Niguo, estamos escribiendo otro capítulo, una nueva página en lo que es nuestro municipio. Como decía Tomás, yo voy a dejar de leer porque a mí me ponen los, dicen los colaboradores míos que cuando me dan los discursos, entonces yo me salgo de ellos y empiezo a hablar. Yo quiero decirle que esa coincidencia que tuvimos con el Padre Medegirto, de que hoy estuviera aquí con nosotros y que diera la bendición de este campo santo, pero es verdad que los planes de Dios están ahí. Uno a veces, uno a veces quiere, pero Dios es que dispone, Dios es que dice lo que va a pasar en cada momento. Desde que conocí al Padre Medegirto y sabiendo de toda la lucha que tuvo aquí en nuestro municipio para que llegaran avances importantes a nuestro municipio, Padre, lo conocí, pero ya sabía de su trayectoria y de su trabajo que usted hizo aquí al frente de la parroquia San Gregorio de Niguo y de nuestro municipio y coincidencialmente lo invitamos a que estuviera aquí participando con nosotros y hoy Dios también le puso en la mano que bendijera este campo santo. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a ese hombre que él nació donde en España, Padre, pero usted ya juró por la bandera de Niguo. Mucha satisfacción y de mucha realización. Nosotros cuando asumimos el 24 de abril bajo un estado de pandemia universal y afectándonos directamente a nosotros, nuestro consejo de regidores y quien les habla, la primera reunión o el primer encuentro que tuvimos fuera de la alcaldía fue venir aquí a los terrenos de este campo santo. Y vinimos porque teníamos una gran preocupación de la situación que estaba pasando a nivel mundial como valga la redundancia, pero también con lo que estaba pasando con los municipios de San Gregorio de Niguo. Todos los siete reidores y quienes habla y la parte administrativa recibíamos llamada desesperante de personas que le fallecían sus seres queridos y no tenían donde enterrar. Y nosotros ver que teníamos, cuando es obra pública, y Melio sabe de eso, un presupuesto para la construcción de este cementerio bastante elevado, no había la forma como el ayuntamiento en sí asumir esa responsabilidad. Y cuando vinimos aquí junto al consejo de regidores y la parte, tanto Tomás, Andy, Santa, ese equipo que nos acompaña, tuvimos la decisión de que si había que parar todo lo que tenía que ver con las exigencias del municipio y con la responsabilidad que teníamos como alcaldía, la íbamos a echar a un lado para que esto hoy fuera una realidad. Y empezamos a tocar puertas. Ricardo Ceravalle, Cemento Argo, Domicén, el parque de Zona Franca de Niguo, el parque global que se está instalando, está instalado en los, ahí en la comunidad de Yogoyó, importante que hemos realizado y que vayamos a realizar en esta gestión que estamos al frente. Así que para este municipio queremos el apoyo de todo. Lo que acaba de leer nuestro hermano Bartolo, que va a ser el encargado de este cementerio, es para que ustedes también asuman la responsabilidad de cooperar, ayudar. Ayer, cuando estábamos aquí supervisando la obra, viene un señor de aquí, de los alrededores, y nos dice en razón de, como de chanza, ya se acabó el sacar músculo, pero yo no lo entendí. Y le digo, ¿cómo así? Me dice, sí, ya se acabó el sacar músculo, porque cada vez que íbamos a enterrar un doliente, había que levantar la caja a una altura que ponía en riesgo hasta la salud y la vida de nosotros mismos, cuando íbamos caminando por medio de varillas, de paredes, de nichos, que no sabía lo que iba a pasar, y a veces se podían hasta fracturar cualquier parte de su cuerpo. Este cementerio no dure 60 años, como dice Bartolo, que dure más de ahí, pero es siempre acogiendo las exigencias del protocolo, y que todo aquí, él le leyó unos precios, o él le leyó que tenemos nichos, no, 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 eso es del pueblo, eso es de ustedes, y lo que queremos es la colaboración de ustedes, para que esto permaneca en buen estado, y que ustedes todos se sientan dignos, o nosotros cuando venimos a enterrar, a dejar un cerdo oriente aquí en estos terrenos, y que sepamos que aquí va a haber una seguridad las 24 horas, que sepan que aquí va a haber una oficina administrativa, que aquí va a haber un personal, dándole mantenimiento día a día, a esto para que se conserve y se mantenga aquí. Quiero agradecerle también a una persona, que no está hoy aquí con nosotros, que también él es alcalde Marcelino Baez, y a su consejo de regidores, también que hicieron posible que esta obra se esté realizando hoy, y a una persona, que aunque su función de él, o su profesión es contable, pero se entregó en cuerpo y arma, para que esto fuera una realidad, y quiero darle un aplauso a Mateo Navarro, que está hoy con nosotros aquí. Gracias hermano, por la supervisión, por la entrega que tuviste con este proyecto. Con este corte de cinta, queda formalmente inaugurado, el cementerio municipal de Nueva York. Gracias. Gracias.